¿Qué es la práctica de los cristianos de nuestros días? Bueno, esa es otra de las prácticas que ha sido muy común en los cristianos de nuestros días, pero que no encaja en el cuadro bíblico de las enseñanzas ni de Jesús ni de los apóstoles. La frase atar y desatar es una frase que encontramos en el Evangelio de Mateo dos veces, una en el capítulo 16 y una en el capítulo 18. En el capítulo 16 cuando Pedro responde tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Señor le dice que Él es bienaventurado y que las puertas de la edad no van a progresar contra la iglesia, el Señor le dice a Pedro que Él le entregaría las llaves del reino de los cielos y todo lo que ellos o Él atar sería atado en los cielos y todo lo que es atar sería desatado. En ese contexto ese lenguaje no nos está hablando ni de la guerra espiritual ni la oración para atar y desatar a Satanás, sino que el Señor le está enseñando a Pedro que su misión como predicador del Evangelio iba a hacer que las gracias de Dios del Evangelio fueran derramadas sobre los hombres o fueran restringidas para los hombres o como lo usa el Señor en ese lenguaje, ellos fueran atados sus pecados o desatados. Entonces en relación a la predicación del Evangelio, la iglesia como misión evangelizadora de este mundo tiene la capacidad de retener los pecados de los hombres cuando estos no se arrepienten o tiene la capacidad de desatar los pecados de los hombres cuando ellos se arrepienten y ponen su confianza en Jesucristo. Entonces en ese primer contexto no se habla de atar y desatar al diablo. En el segundo pasaje, Mateo 18, se nos está hablando de los problemas entre hermanos. Cuando hay una pelea entre hermanos o uno pega contra el otro, el Señor le dice que ve y hable a solas, después con testigos, después a la iglesia y que si no, escucha a la iglesia que le tengan por gentil y publicano. En ese contexto ahí llega y nos dice y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que los problemas entre hermanos que no sean solucionados aquí en la tierra, como el Señor está en medio de dos o tres, es un asunto que va a ser atado en los cielos. O sea, va a ser tratado cuando el Señor venga. O cuando es solucionado acá, va a ser solucionado acá. No va a haber necesidad que el Señor lo trate cuando Él venga. En ambos contextos, el asunto de atar o desatar, en el primero nos habla del pecado de las personas, cuando ellos creen en el Evangelio son desatados sus pecados. Y en el segundo contexto, nos habla de los problemas que son desatados aquí en la tierra por medio de la confrontación y la disciplina al que está pecando. O cuando son atados, cuando éste no se arrepiente. Y después, el contexto posterior, Pedro dice Señor, entonces si un hombre peca siete veces contra mí, o sea, Pedro entendió que ese era el contexto, el problema entre hermanos y cómo perdonar a nuestros hermanos cuando ellos pecan contra nosotros. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de malinterpretar las escrituras, llevándolas a decir algo que no significan. Nunca hay un testimonio bíblico donde los apóstoles, ni las iglesias a las que ellos enseñaban y enviaban sus escritos, mandaran a los cristianos atar o a desatar a Satanás. Eso es un lenguaje, como veníamos hablándolo ahora, de este movimiento de guerra espiritual, pero que no se conforma a las sanas escrituras. Ni aún el arcángel Miguel dice que tuvo la osadía de reprender a Satanás, sino que dijo, Jehová te reprenda. Entonces, nosotros vemos por las escrituras que nuestra lucha con Satanás no es una lucha donde nosotros nos enfrentamos cuerpo a cuerpo con él. Nosotros no tenemos ni la capacidad ni la autoridad por Dios de decirle a Satanás que lo atamos, que lo desatamos, que lo anulamos, que lo amarramos, que lo enviamos a algún lado. Porque esa es una autoridad que solo le pertenece a Dios. Ahora, como no tenemos la doctrina, tampoco tenemos la práctica. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, nos dice que él tuvo una lucha espiritual. Satanás venía, dice que un mensajero Satanás venía y lo hería con un aguijón en la carne. Y Pablo no ató a Satanás. Pablo no reprendió a Satanás. Pablo no se declaró sano. Pablo no se declaró libre. Pablo no anuló los decretos de las entidades espirituales sobre él, como hacen muchos en la guerra espiritual. Sino que hizo Pablo. Dice que él oró tres veces a Dios. Nuestra oración no es para atar a Satanás. Nuestra oración es para someternos a Dios y a su voluntad. Pablo no se confesó sano. Pablo no se confesó libre. Pablo se sometió a Dios y Dios le respondió que él le dejaba eso porque de alguna manera eso obraba un bien en su vida espiritual. Lo libraba del orgullo. Pablo hubiera podido practicar todas las técnicas y tácticas de atar y desatar que tienen muchos hoy en relación a los espíritus demoníacos o al mismo Satanás. Pero Pablo sabía que eso era golpear al aire. Pablo sabía que eso era edificar sobre la arena la superstición. Pablo sabía que eso era pelear contra el viento. Porque el Señor nunca nos mandó a ese tipo de prácticas. También 1 Tessalonicenses nos dice que Pablo tenía el propósito de ir a visitar a los Tessalonicenses, pero que fue estorbado por Satanás. Si nosotros tuviéramos el poder de impedir que Satanás obre con nosotros a través de decretos de atar y desatar, entonces, ¿por qué Pablo no lo hizo cuando quería a los Tessalonicenses y Satanás se lo impidió varias veces? Muchas de estas prácticas crecen en medio de la ignorancia cristiana que es característica de nuestra generación. Muchas de estas prácticas crecen cuando nosotros abandonamos las Escrituras y nos entregamos a todo tipo de viento de doctrina que no concuerda con lo que enseñaron los apóstoles. La visión que nosotros tenemos en las Escrituras es que Dios es soberano. El movimiento de guerra espiritual se obsesiona con Satanás y los demonios y lo engrandece de tal manera que lo pone en un nivel donde su foco, su predicación y hasta sus oraciones giran en torno a Satanás. Pero la visión de las Escrituras es que Dios es soberano y Satanás es una criatura que se somete a uno de los designios divinos. Satanás es un ser limitado, un ser creado y un ser que no actúa libremente según su voluntad, sino que él es restringido por Dios. El caso más claro es el que tenemos en el Antiguo Testamento en uno de los primeros libros de la Biblia, el libro de Job. Satanás quiere probar a Job. Satanás quiere destruir a Job y Dios le pone límites. Eso nos muestra que también Satanás no va a poder actuar en nuestra vida libremente, sino que va a ser según el designio y la provivencia de Dios. Hasta donde Dios le permite, el enemigo puede venir a nuestra vida. Y uno ve que en la vida de Job hubo límites y él tuvo que respetar los límites. Eso nos muestra que Dios es soberano y que Satanás como criatura aún tiene que someterse a la voluntad de Dios. Lo mismo se nos muestra maravillosamente en el caso de Pedro. Cuando el Señor le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que él había rogado para que la fe de Pedro no faltara. Eso lo narra el Evangelio de Lucas y nos muestra varias cosas interesantes. Satanás también no puede actuar sobre nuestra vida si Dios no se lo permite. Dios controla nuestra vida, Dios controla nuestra familia, Dios controla nuestra salud, Dios controla nuestras situaciones. Y solo cuando Dios permite a Satanás ir un paso más adelante es que él puede tocarnos. Y a veces Dios lo permite, como el caso de Pedro. Él pidió y el Señor lo permitió. Ahora lo interesante es que el Señor no le dijo a Pedro, bueno Pedro, pero necesitas aprender el arte de anular, de atar, desatar y de reprender al diablo. Sino que el Señor le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti. Una de las cosas más maravillosas es que aunque nosotros no sabemos con qué cosas nos vamos a enfrentar, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y la oración de nuestro Señor como sumo sacerdote, su intercepción a favor de nosotros, siempre va a ser una seguridad y un consuelo en medio de nuestras luchas espirituales. También hay un ingrediente muy importante. El Señor le dice, orado por ti para que tu fe no falte. Entonces en vez de los cristianos aprender a decretar, aprender a atar o a desetar al maligno, los cristianos deben crecer en su fe. Y a veces Dios usa a Satanás y aún las pruebas que vienen contra nosotros, para enseñarnos a ser firmes en la fe, enseñarnos a crecer en la fe, sostenernos por la fe en medio de las luchas. Y lo tremendo es que el Señor confiaba que la fe, Pedro, aunque en algún momento pareciera que se estuviera hundiendo, iba a salir a flote porque el Señor le ha dicho, y una vez vuelto, o sea, el Señor sabía que él iba a volver, el Señor iba a saber que él iba a soportar esa situación y que iba a salir en victoria, le dice, confirma a tus hermanos. Entonces es maravilloso como Dios aún usa a Satanás como un agente para entrenarnos, como un agente para prepararnos y como un agente para mantenernos en humildad y llevarnos a una fe genuina capaz de resistir las situaciones. La Biblia nos muestra a un Dios soberano, a un Satanás que de alguna manera en su locura y en su rebelión es limitado por la soberanía de Dios y que actúa sólo hasta cuando el propósito de Dios lo considera a bien para beneficio espiritual de sus hijos. También tenemos otra visión en las Escrituras que Dios usa a Satanás como un instrumento de castigo y de disciplina para el necio. Tenemos el caso de Saúl, que al rebelarse contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el reino de Dios, Dios quita el Espíritu Santo de él y dice que un espíritu le atormentaba y ese espíritu venía de parte del Señor. Entonces a veces los tormentos de Satanás, de los espíritus, sobre los hombres impíos, sobre los hombres necios, es juicio y disciplina de aquellos que han resistido constantemente la verdad, Dios les envía un espíritu de error. Aún Satanás en su locura se vuelve un instrumento de Dios para juzgar a los hombres en sus pecados y en sus rebeliones contra la verdad, contra el Evangelio. Tenemos el caso de Judas, que también se revela contra el Señor Jesucristo y toma la peor decisión que un hombre había podido tomar en la historia de la humanidad y es entregar al Señor Jesucristo. Y Dios permite que él, al entregar su corazón a Satanás, Satanás lo impulse al suicidio. Entonces Judas es otro caso, así como Saúl de hombres que, en rebelión contra Dios, Dios usa a Satanás para que los torture y los impulse en la muerte. Entonces en la visión de las Escrituras, el creyente no es llamado a atar y desatar a Satanás. El creyente es llamado a tener fe, es llamado a orar a Dios, es llamado a someterse a Dios, es llamado a confiar en Dios y es llamado a permanecer y resistir en medio de los embates del enemigo. La visión de atar o desatar, de anular, de decretar, es una visión antibíblica, es una visión contraria a las Escrituras y es una visión que generalmente vuelve a los cristianos supersticiosos y temerosos porque en todo están siempre viendo al enemigo y en todo están practicando cierto tipo de misticismo cristiano que no tiene ningún valor, porque aunque los cristianos puedan hacer todos los decretos, cada año, cada evento de guerra espiritual, en últimas eso no tiene ningún valor para limitar a Satanás. También podemos decir que es una estrategia del enemigo para desenfocar a los cristianos de la posición que ellos tienen en Cristo, de su victoria, y enfocarlo en una serie de prácticas que no tienen ningún valor y que no edifican el alma ni la vida espiritual del creyente.